MÚSICA MÚSICA Un punto magnífico llamado San Gabriel, a donde quiera que tú vayas, puedes irte a vivir o a trabajar en Quito, en Guayaquil o en cualquier otra ciudad, nunca niegues la tierra donde naciste bienvenido papi mami en casa o en trabajo o no conoces a papi mami así eres de San Gabriel pero si te pongo así eres del chota madre listo sorprendemelas a todas almacenes de cancha precios de Bahía con garantía más que recontraque super hiper comprobado ¡Eso! Una eternidad Mis ojos son para creer en el rey Son para creer en el rey Mujeres tienen que dominar de alguna manera la tierra Ya lo están haciendo Así que ustedes muchachos No se pueden dejar ganar de estas arpías Todavía me llaman Yo no tengo la culpa Suficiente ¡Cien puntos para los varones! Suficiente ¡Cien puntos para los varones! ¡Diez mil locos! ¡Diez mil locos! ¡Que nos diga la mayor cantidad de nombres de personas! ¡Pedro! Marco Ríos Fican Favio Eric Franco Joan Marcelo Te voy a morir Llamando ¡Mujem! 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 La licuadora Licuadora o Vajillas ¿Qué preferías? La licuadora A ella le dicen licuadora No, vaya, vaya Tráguenle, por favor, muchísimas gracias.